¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió contigo? ¿Tirieron? ¿Quién tirió? No puedo decir quién ¿Por qué sucedió ese problema? Compartieron lo que estaba en el país ¿Y te dieron ellos primero a ti? ¿Quién es? ¿El trinitario? ¿Cuál es nombre tuyo? ¿Señor? ¿Adiós no te digo? ¡Adiós no te digo! ¡Vamos!